El Real Madrid tenía 62 puntos, ojo eh, todo lo que se machacó también al chileno, a Manuel Pellegrini Hombre, lo que pasa es que es una olla a presión, el Real Madrid es una olla a presión, entonces pues bueno No, es un caso comparable, Portugal, Marcelino, Pellegrini, Mourinho, son un tipo de entrenadores Pellegrini, Portugal, tranquilos, no son de aspavientos Mourinho y Marcelino son entrenadores que quieren intensidad, que están encima del jugador las 24 horas del día Que llegan a la sala de prensa y todo el mundo firme Cada uno trata, cada uno tiene su propia idea de juego y pues bueno, la intenta plasmar en sus equipos Pellegrini lo hacía en el Villarreal, lo intentó hacer en el Madrid, que es un poquitín el estilo de juego del Barça Pero es imposible, yo creo que es más o menos salvando las distancias, lógicamente es lo que pasa aquí, ¿no? Si intentas implantar el sistema de juego del Barça en el Bernabéu, yo creo que durarías tres días ¿Cómo la vas a ver? ¿Por qué? Porque le gusta, a la gente, al aficionado del Real Madrid le gusta el juego más directo Pues como ha pasado aquí, con Portugal le gustaba dominar las posesiones, eran las visuales Eran unos porcentajes de posición que era algo llamativo para un equipo como el Racing en la parte baja de la tabla Y sin embargo al final, pues bueno, para el propio aficionado pues era algo tedioso, algo aburrido Sin embargo para el Barcelona, para el aficionado del Barcelona eso es como meter un gol Vamos a escuchar las palabras de José Manuel Llaneza, el consejero delegado del Villarreal Club de Fútbol Ayer a la finalización del partido, tras la rueda de prensa de los técnicos en la zona mixta Se acercaba a los medios de comunicación, se presentaba y comentaba Porque parece ser que había habido polémica en algún medio nacional Por el hecho de que no hubiesen estado juntas las directivas Esto era lo que comentaba José Manuel Llaneza al término del Racing Villarreal Nos hemos sentido perfectamente y nos hemos colocado nosotros en la posición que queríamos colocarnos Pero no por ninguna razón particular, sino porque preferimos ver el fútbol juntos Y poder decir gol entre nosotros Mira que para mí ha sido penalti, ha sido falta, cosas tonterías de estas ¿Comprendo de esa miseralía al dirigente del Racing cuando celebra los goles? No, vamos, yo ni comprendo, cada uno tiene que hacer lo que debe de hacer Y yo no soy nadie ni para juzgar ni para comprenderlo Lo que quiero que quede claro es que la postura del Racing con nosotros ha sido extraordinaria Que nosotros nos hemos colocado como hemos querido nosotros Y que en ningún momento, si nos hubieran querido que nos sentáramos delante, nos hubiéramos negado a ello Pero preferimos estar nosotros juntos Por unas razones obvias de que, bueno, en el fútbol tampoco hay que Hay que ponerlo todo tan grave y tan negro No nos hemos levantado, hemos dicho gol, pero no nos hemos levantado Eso casi se lo puedo asegurar Yo por lo menos no, creo que mi presidente que estaba al lado tampoco Si alguno de mi gente se ha levantado yo desde luego no lo he visto Que claro que lo hemos celebrado, ¿cómo no lo vamos a celebrar? Pero bueno, así se coloca todo el mundo En toda Europa te colocan así, separados en los dos presidentes Por lo tanto, no hay ninguna razón para buscar cosas que no son Señor Iraneza, para nosotros también nos hemos ido a Europa Un año pero también nos hemos ido a Europa Y otro también Con Twitter, hermano Con Twitter, hermano Con Twitter, hermano Con Intertoto Con Twitter, hermano Exactamente Yo es que siempre lo tomé así Pues yo lo tenía al lado y sí, estaban al lado apegados a mí Se está poniendo de moda lo de que los presidentes el otro día viste a Florentino Están poniendo de moda lo de que los presidentes el otro día viste a Florentino A mí me ponen los nervios A mí es que me aburre ya Me están dando ganas a mí de tener 8.000 millones de dólares y comprar un club Y que me llamen Ali A mí es que me parece absolutamente absurdo La corrección, la disminución en el palco, las formas Son majaderías, son tonterías Vamos a ver Te voy a decir por qué Yo insisto El fútbol es pasión Es extroversión Es manifestar sentimientos Entonces Estar así Hieráticos durante 90 minutos Y luego, ojo Hieráticos Y luego Acaba un partido O durante la semana Dicen perrerías en los medios de comunicación Con todo tipo de improperios Juramentos, jugadores, etc Eso está permitido En cambio O sea, tú puedes decir De cierto tipo de juramentos en las declaraciones Está de moda ahora Que todos los jugadores y entrenadores y demás Utilicen el Román Palladino Ataco para arriba, ataco para abajo Eso no pasa nada Bueno, me recuerdas ahora lo de ayer de David Navarro con Llorente Sí, pues de todo Lo habéis visto, ¿no? No, no, no Escandaloso y actuación de Óscar Es la que tienen cuando Sí, ¿no? Cuando Bueno, pues Chus Jugada Saltan David Navarro y Y Fernando Llorente Fernando Llorente Sí El valencianista Le pega un codazo Le parte la cabeza prácticamente Empieza a sangrar Y el valencianista se tira al suelo Como fingiendo que está hecho polvo Sale la camilla Y se lleva al Al jugador de Valencia En lugar de reconocer lo que ha hecho No es la primera vez que lo hace Sí Y luego sus declaraciones diciendo Que tenía un problema con el Con el cuello Y que Sí, que tenía un esguice cervical Hay una foto famosa De Busquets simulando una agresión Y mirando entre las manos A ser expulsado Se comete un todo tipo de tropelías De actos de rufianes Y luego Y luego, perdón Y acabo Y Yo creo que Yo creo que Bueno, la llegada del Mister Ali Como se le llama Pues bueno Yo creo que es Pues es un nuevo dueño Del club Entonces, pues bueno Viene de otra cultura De otra forma En el fútbol Alegría En los árabes Él viene de la liga Bueno, pues ha estado Un multitud de partidos En las ligas Yo creo que es de ahí De los Emiratos Árabes En Badén Que Pues partidos que se viven así Claro Entonces, pues bueno Yo no creo que haya que Sacar de contexto Ni mucho menos Eso es Ni hacer más llamativo Pues una de la humanidad A mí A mí No sé el sitio El palco A mí eso es lo que me parece Que se le está El palco No es la Capilla Sistina Vamos a ver Un palco El palco es el sitio Donde están los directivos De los clubs Y el palco En España Exige una serie De protocolos Lo exige el liceo O la escala de Milán Pero un palco De un estadio de fútbol Hay un protocolo Yo no digo que Ali No puede hacerlo Lo que hablamos Es el proletario del club Viene de otra cultura Y no sabe A mí lo que me pareció Vergonzoso Fue Lo que comentamos Hace dos semanas La actitud De un presidente De un gobierno regional Que haga eso en el palco Que él sabe Que ahí no se debe hacer Y sobre todo Que a mí no me gustaría No me gustaría Que yo Que como presidente del club Mr. Ali Llegase a cualquier otro campo Tipo Getafe Y le hiciesen lo mismo Porque no creo que sea De rigor En Getafe El otro día Se comportó Y fabuloso Y yo esperaba Bueno Parece ser que ha aprendido En Getafe Parece ser que ha aprendido Se comportó Lo pasó mal internamente Porque la profesión Va por dentro Y el hombre Se le veía sufriendo De acuerdo Pero está en el palco Y hay que comprenderlo No está en la grada Con los aficionados Pero piensa una cosa Vamos a ver Una cosa es Gestos despectivos Menosprecio Hacia tu invitado O en general Al público Y demás Y otra cosa son Muestras de alegría Bueno Que pueden ser Más o menos contenidas De acuerdo Pero a mí las muestras De alegría Sanas Sanas Y que muestran eso Alegría y extroversión A mí no me parece Nada destacable Ni por lo que hay que Regragar las vestiguras Porque insisto Porque a lo mejor Hay uno que está sentado A lo tuyo Que sí Aparenta Todo seriedad Y glamour Y distinción Y luego En la semana Es un pájaro De mucho cuidado Sí Eso estoy de acuerdo Por celebrarlo Con un hijo suyo En su propio estado También Pero delante Del banquillo Del villarral Porque coincidió Que estaba detrás Es que Bueno Lo que está claro Es que Hay multitud de gestos Constantemente Durante la semana Entre semana El domingo Y demás Y ahora todo el mundo Se fija en nuestro El propietario de la raza Mira yo fuera del palco Que haga lo que quiera Los gestos que hizo el otro día O los gestos que hacen Los entrenadores también Cuando marcan los Como el de Marcelino El de Sevilla Con la famosa caída Y demás Pues también igual Podrían ser No dignos de mención Pero sin embargo Tampoco se mencionan O el de Guardiola Cuando la del Chelsea Y tal Por eso digo que O el de Mourinho Quiero decir que Tampoco hay veces Hay veces que La noticia Muchas veces Se busca en sitios Donde no debiera estar Porque a lo mejor Lo que pasa en el campo Pues no Para ciertos Informadores Pues no No tiene el valor O el peso Se lo pasa cañón Se lo pasa cañón Y me parece muy bien Porque si se lo pasa bien Quiere decir que el equipo Está ganando Y también nosotros No lo pasamos bien Yo soy partidario Como en Inglaterra No hay palcos Y allí la gente Que disfrute lo que quiera Y si hay palcos Hay protocolo Vamos a pasar página Y vamos a escuchar A José Manuel Garrido Juan Carlos Juan Carlos Garrido Exacto Juan Carlos Garrido Y Marcelino García Toral Por ejemplo Por ejemplo Vamos a escuchar Muchas gracias Compañeros de metal Vamos a escuchar A Juan Carlos Garrido Y a Marcelino García Toral El primero orgulloso Del trabajo de su equipo Y el segundo No iba a ser menos También O orgulloso Y feliz de haber visto A un Racing Buenísimo Realmente creo que ha sido Un partido muy abierto Muy Pues de portería a portería Con Casi todo el partido Con mucha velocidad De las jugadas De ataque De los dos equipos Yo creo que un partido En general igualado Yo quizás nosotros Intentando tener más Más elaboración de balón Y ellos buscando más Contraataque rápido Al poco de empezar el partido En una jugada así Pues nos han hecho el 1-0 Prácticamente a los dos minutos y medio O algo así Cosa que lógicamente Pues bueno Condicionar un poco el partido Porque ellos pues están más Defendiendo más Y contraatacando más Nosotros debemos estar Más precisos en el juego ofensivo Creo que la segunda parte Nos hemos volcado más Con la intención de ganar Creo que hemos hecho Todo lo posible por ganar Creo que el equipo Desde mi punto de vista Hay que felicitarle a todos Por la entrega Y por el esfuerzo Y por la convicción Y por la fe Y por estar hasta el último minuto Peleando cada balón Y peleando cada jugada Y yo creo que en este sentido Con el equipo creo que Yo por lo menos estoy muy satisfecho Y diría que orgulloso Del trabajo de todos Y diría De la convicción de todos Hemos hecho un partido buenísimo Muy bueno Hemos sido muy superiores al rival Y no lo hemos materializado En un resultado Que podía haber sido Incluso hasta contundente ¿No? Luego pues Yo creo que El gol final Y de la forma de producirse También refleja Que bueno Pues hoy Yo creo que estaba un poco Destinado a que A que a pesar de como jugáramos Pues quizás No tuviésemos Digamos El valor en cuanto a puntuación De acuerdo a lo que Habíamos hecho en el campo ¿No? Pero bueno Yo estoy superorgulloso Y satisfecho De De la actitud Y del juego del equipo Que creo que ha sido Francamente bueno Hemos dejado Prácticamente al Villarreal Sin ocasiones de gol Control de balón En una parcela Que nos beneficiaba Y nosotros pues igual Tuvimos Ocho o diez claras Entonces Bueno Poco o nada Que objetar Porque creo que Cuando se hacen tantos méritos Para ganar un partido Lo único que puedo Desde aquí Es felicitar A los jugadores Bueno pues ahí estaban Las declaraciones De Marcelino García Toral Y de Juan Carlos Garrido Ambos felices Ambos contentos Por el trabajo Que habían desarrollado Sus respectivos Equipos Bueno Uno feliz Y el otro Un poco menos Yo creo que Garrido Se ha tenido que ver Encantado de la vida Seguro Se ha tenido que ver Encantado de la vida Porque al final Le vino un empate Que no contaba Ni sus mejores sueños Tal y como se estaba Desarrollando El partido Si dominaban el balón Y demás Y bueno Y Marcelino dice Que efectivamente a lo mejor Estamos un poco predestinados Tal y como estaban Los acontecimientos A empatar A lo mejor No lo sé Porque En el fútbol Ya se sabe Que si fallas ocasiones Generalmente ese partido No le ganas Lo que nos dio contra el Sevilla No lo quitó Y me quedo con la frase Salí del Sardinero Pues con la sensación De que había realizado El partido Que había realizado Perfectamente Desde el punto de vista Del marcador En el minuto 2 Te pones con 1-0 Con lo cual Si ante un rival Como el Villarreal Que venía Lógicamente A tener posesión de balón Te echas atrás El delgaste Le tiene que hacer el Villarreal El que tiene que construir Es el Villarreal Entonces Pues bueno El juego del equipo Pues un juego muy directo Que tal vez sea eso Lo que le gusta a Marcelino Pero yo creo que El juego en posesión Tampoco ha construido nada El Racing Porque en ningún momento A mi como espectador Me convenció Vamos Me gustó Porque hubo mucha más llegada Que tocando Se llega más así Se llega mucho más Y el Racing Se llega más Se llega mucho más Pero también con el marcador A favor Que es mucho más fácil Salir Cuando el equipo contra Está volcado Intentando buscar la igualada Desde el minuto 2 Tenemos que ver esto Claro Esto si ayer Si el partido Se desarrolla Normalmente Con un 0-0 El marcador No en el minuto 2 Como se rompe Porque claro En el minuto 2 Se caen abajo Todos los esquemas Tanto de uno como de otro Pues bueno Tenemos que ver esto En un partido Minuto 75-0-0 A ver como Si llegamos No llegamos El otro día ha pasado El otro día El jetazo ha pasado Que ha sido una salida En el minuto 80 y tantos 87 me parece Que ha sido una salida De un jugador Pero hasta ese momento Tampoco habíamos No había nada De otro mundo Ya ha sido una Con ninguna de dos partes Por eso te digo Bueno vamos a ir compañeros De realización Nos saltamos el guion Y nos vamos a la pausa Publicitaria Y después ya Recuperamos Un par de entrevistas más Que tenemos con Joan Cardevila Internacional del Villarreal Campeón del mundo Campeón de Europa Y con Pablo